Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuchar y Ser Escuchado, versión amor y amistad. Una versión muy especial para este noveno mes del 2023 y nuevamente nos acompaña con nosotros con un fuerte aplauso Fabio Fusaro, consultor psicológico, consejero y autor de libros Mi Exnovia Manuel Destrucciones, La Mujer de Tus Sueños y Mi Exnovia. Ustedes lo pueden conseguir, también pueden leer su blog en www.exnovia.com.ar. Fabio, bienvenido nuevamente y amor y amistad, el San Valentín Criollo. ¿Qué tal amigos? Un gusto para mí estar charlando nuevamente con ustedes. Siempre será un gusto tener a Fabio Fusaro acá con nosotros y nada, Fabio, de entrada, cuando se acaba una relación, los regalos entregados en amor y amistad, San Valentín, Día de los Enamorados, ¿se devuelven? Especialmente las pertenencias de esa otra persona que se quedaron en nuestra casa. A ver, vamos por partes porque una cosa son los regalos entregados y otra cosa son las pertenencias que teníamos en la casa de otra persona. Los regalos, como su nombre lo indica, son regalos. O sea, no se devuelve. Es algo que le hicimos a alguien en su momento porque si no, imaginemos un amigo que le hacemos regalos para el cumpleaños durante 10 años, después nos peleamos, nos tiene que volver los regalos de 10 años. No, 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 no pasa por ahí. Los regalos son regalos, los que te hicieron a vos o lo que vos le hiciste a la otra persona, no se devuelve. Y entonces las pertenencias. El tema de las pertenencias también tiene que ver con cómo terminó la relación. Si la relación terminó medianamente, en buenos términos, y digo medianamente porque nunca una relación termina bien, porque en ese caso no terminaría. Pero bueno, en ese caso hay más posibilidades de decir, bueno, a ver, ¿qué tengo mío en tu casa? Lo paso a buscar o me lo mandás o mando a alguien, me lo llevo, y vos lo mismo con las cosas tuyas que quedaron en mi casa. Ajá, ¿y entonces? Ahora bien, si la relación terminó bastante mal y la verdad que no tiene sentido, suena excusa para volver a estar en contacto con la otra persona. Pero no olvidemos algo importante. Depende también qué pertenencias hayan quedado tuyas en la casa de la otra persona. Y lo mismo al revés. Porque si yo dejé en la casa de la otra persona una Gibson Les Paul o una camiseta firmada por Maradona, y no, mirá, la verdad que lo quiero de vuelta. Ahora, si dejé un cepillo de dientes viejo y una remera para dormir, y no, la verdad que no tiene mucho sentido estar pidiendo devolveme mi cepillo y mi remera, porque eso suena claramente como a excusa para entrar en contacto con esa persona. Dejá esa remera y ese cepillo de dientes viejo. Solamente tenés que pedir las cosas y realmente tienen un valor significativo para vos. Ajá, sí. Ahora, con respecto a la pregunta específica sobre las pertenencias de la otra persona que se quedaron en nuestra casa y la otra persona tiene derecho a pedirnos hasta, no sé, hasta una botella de shampoo casi vacía que se olvidó si quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que juntar todas las cosas de la otra persona y guardarlas en una caja, en una bolsa, tenerlas separadas y no llamarla para decirle, te olvidaste esto y esto en casa, lo querés, sino esperará que te lo pidan. Cuando te lo piden, sí, sí, como no, yo lo tengo acá guardado para vos. Cuando quieras lo podés buscar o mandar a buscarlo, porque en definitiva son cosas de la otra persona que tiene todo el derecho del mundo a pedirlas o no. Sí, 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 muy válido. Fabio, ¿por qué los hombres creemos que el día de los enamorados, el día de San Valentín, el mes del amor y la amistad, por qué es tan importante para las mujeres? ¿Por qué creemos eso? Bueno, los hombres o algunos hombres creen que el día de los enamorados es importante para las mujeres, porque todavía tienen ese viejo concepto de que los hombres son los duros y difíciles y las mujeres las románticas. Pero eso, digamos, que quedó bastante en el siglo pasado o les diría más en el anterior. Ajá. Hay mujeres que se fijan más en esas cosas y se podrían ofender si su pareja no las agasaja de alguna forma en ese día. Y también depende de las costumbres y de los modismos de distintos países, porque no en todos lados es igual. Pero entonces, ¿de qué depende? Ahora bien, esto depende mucho también de en qué etapa esté la pareja, porque a veces el día de los enamorados es más lo que incomoda que lo que favorece. Porque, a ver, una pareja consolidada desde hace, no sé, un determinado tiempo, un año o dos, llega el día de los enamorados. Feliz día, mi amor. Igualmente, mi amor, vamos a cenar para celebrar el día de los enamorados. Ay, qué lindo. Pero imaginemos también el caso de una pareja que hace 20 días que están empezando algo y entonces se preguntan, llegó el día de los enamorados, ¿corresponde que haga algún tipo de comentario, regalo, cena? Y la verdad que no sé. Porque, o sea, nos pone en una situación bastante incómoda, ¿no? Porque es como que tenemos que ponerle de alguna forma un título a la relación que estamos teniendo, que a lo mejor no es el momento indicado para hacerlo. Y también, en ese momento, a lo mejor, no lo sabemos, no es lo indicado para no hacer nada. Porque a lo mejor también quedamos mal. O sea, el día de los enamorados a muchas personas es un día que los pone en un brete. Avanzamos y ustedes hacen parte de Escuchar y Ser Escuchado, junto con Fabio Fusaro, hablando de esos temas de relaciones de pareja, especialmente de este mes, del mes del amor y la amistad. Pero Fabio, ¿por qué este mes desarma parejas? ¿Cuáles son esos gustos positivos o negativos por este día? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos puede ser una pareja que recién está empezando. Entonces, uno de los dos le dice al otro, feliz día de los enamorados. Y el otro le dice, pará, pará, nos estamos conociendo recién. Nosotros no somos nada. Y eso, en la persona que cree que son algo más, o que proyectaba algo más, cae bastante mal. Y suele ser un motivo como para que se genere una disonancia en esa pareja, lo que puede llegar a producir una separación. Y otro motivo puede ser también porque sí, parejas de ya algún tiempo más largo, pero que por ahí están teniendo problemas, o alguno de los dos está queriendo terminar. Entonces, ¿qué pasa? Llega el día de los enamorados y no tiene sentido agarrar y decir, bueno, feliz día, hacer un regalo, vamos a cenar, vamos a hacer una salida especial por el día de los enamorados para el día siguiente o dos días después o una semana después decir, mira, estoy confundida, necesito un tiempo, tenemos que hablar y terminar la pareja. Porque uno dice, pará, hace tres días estuvimos lo más bien el día de los enamorados, tanto amor y ahora qué pasa. Entonces, las personas que están queriendo a lo mejor terminar una relación, se anticipan a ese día, para no tener que dar un doble mensaje que llega a hacer ruido, ¿no? Como día de los enamorados, te quiero, te amo, regalito y cena. Y dos días después o una semana después terminamos. Por eso también a veces el día de los enamorados precipita alguna que otra ruptura. Fabio, es que yo me he dado cuenta en algunas parejas que no se ponen de acuerdo. Malo porque sí celebran el mes del amor y la amistad y malo porque no. Entonces comienzan los reproches. Venga, es que la parejita de fulana de tal sí le dieron. Venga, es que usted porque ya no me quiere, es que ya no vamos a celebrar. ¿Qué es lo que tiene contra el amor y la amistad? Bueno, entonces comienza como ese rifirrafe que sí que no, ese tire y afloje. Pero Fabio, entonces la celebración del amor y la amistad es un arma de doble filo. En realidad el día de los enamorados no es un arma de doble filo porque si se celebra es bueno y porque si no se celebra vienen reproches. Entonces es bueno. En realidad es bueno porque si la pareja está bien en ese momento y tiene un suficiente tiempo de pareja, no va a haber ningún problema en celebrar el día de los enamorados. Pero como dijimos antes, cuando eso no está claro, nos ponen en una situación incómoda de tener que jugarnos y decir feliz día de los enamorados. Cuando a lo mejor la otra persona te mira como diciendo, espera, me parece que estamos yendo muy rápido. En ese sentido sería un arma de doble filo. Continuamos en escuchar y ser escuchado y para los que no han entrado, quiero que ingresen ya a www.exnovia.com.ar. Búscalo. www.exnovia.com.ar y ahí en ese blog hay un escrito, una frase, la teoría del oso. Fabio, ¿de qué se trata esta teoría del oso especialmente para estas épocas de amor y amistad? Bueno, la teoría del oso en realidad es algo que yo escribí en mi libro Mi Exnovia, que dice las probabilidades de que tu novia te deje después de que le regalaste un oso de peluche son directamente proporcionales al tamaño del oso. Uy, ese oso de ropa vejero. La realidad es que la imagen del hombre llegando a la casa de la novia o a un lugar de encuentro con un oso de peluche, hablando mal y pronto como decimos en Argentina, da una imagen medio de pelotudo. Ish. Además de demostrar un enamoramiento tierno y en algún punto poco viril, que no estoy del todo seguro que a las mujeres las encandil, ¿eh? Y si en ese momento la mujer estaba con algún tipo de duda, como que no estoy tan enamorada o me está gustando un compañero de la escuela o de la universidad y mi novio cae con un oso de peluche, ni hablar si es de un tamaño voluminoso. Y la mina dice, ¿y qué hago ahora con el oso este y este pelotudo? Mirá con lo que me viene. Y si estaba teniendo algún tipo de duda con respecto a continuar o no continuar la relación con tu llegada con el enorme oso de peluche, se la terminaste de eliminar la duda. O sea, si la tenía, ya no la tiene. Por eso, cuando vas a la casa de una chica y encontrás un oso de peluche, por lo general le preguntás, ¿y esto te lo compraste vos? No, me lo regaló mi ex. Obviamente, mesmamente. Una sugerencia con respecto a los regalos. No regalen osos de peluche, no regalen celulares, que después no les va a estar gustando si terminan con esa pareja. Pensar que con ese celular que les regalaron se está comunicando románticamente con su nueva pareja. Y sobre todas las cosas, no regalen cosas compradas en cuotas. Porque en el caso de terminar, no les va a gustar que les llegue la cuota 5 de 12 y seguir pagando el regalito de la ex o del ex. Ahí está la teoría del oso recordada por su creador Fabio Fusaro. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, Fabio, ¿qué tan cierto que una mujer no vuelve por las cosas que usted hace, sino por las cosas que no se hacen? Bueno, a ver, cuando una pareja se termina, en este caso estamos hablando de una mujer que dejó a un hombre. Claro que no vuelve por las cosas que uno hace para que vuelva, sino por las cosas que no se hacen. ¿Por qué? Porque si una mujer volviera solamente porque uno le hace cosas, le regala flores, le manda bombones, le escribe una carta, la va a buscar, le ruega, le pide, le promete, si eso funcionara ninguna pareja se rompería. Claro. Entonces una mujer que decidió dejarte, no va a volver porque se lo pidas o le hagas una demostración de tu amor, porque en ese caso ninguna pareja se rompería. Ella no te está dejando porque vos no la querés, te está dejando porque es ella la que no te quiere a vos. Entonces no va a volver por nada de lo que vos puedas hacer. Distinto es la cosa que no haces, porque cuando no haces nada, cuando no la buscas, no le regalás, no insistís, sino que seguís adelante con tu vida sin buscarla y ella deja de tener noticias tuyas, que en definitiva sos la persona que eligió dejar, puede ser que si te quiere, si te quiere y no se estaba dando cuenta, ahí caiga de que, epa, ¿qué pasa? No me va a buscar, no le importo, me superó y ahí al sentir que no te tiene, puede ser que te valore y quiera retomar la relación. ¿Pasa esto siempre? No, por supuesto que no, pero la manera de maximizar las posibilidades de que una persona que te dejó vuelva, sin ningún tipo de dudas, es esa. Ustedes continúan en sintonía de escuchar y ser escuchado capítulo número 10 y Fabio, me traje frasecitas, frasecitas para analizar, por ejemplo, esta, abro comillas, la verdad es más dolorosa que la mentira, cierro comillas. Bueno, a ver, la verdad es más dolorosa que la mentira, si se trata de relaciones de pareja y depende cuál sea la mentira, ir y decir la verdad a una persona, por supuesto, le puede doler más que si estamos diciendo lo que se podría llamar una mentira piadosa. Porque si un integrante de la pareja está engañando a su pareja con su mejor amigo desde hace seis meses, ir y decirle, bueno, te voy a decir la verdad, ¿viste tu gran amigo Alberto? Bueno, yo estoy teniendo sexo con Alberto desde hace seis meses, sin que te des cuenta. Bueno, en ese caso le dijo la verdad. Ahora bien, esa verdad, obviamente, es más dolorosa que una mentira, si es que se quiere terminar esa relación, y la chica le diga, mira, la verdad que estoy pasando por un momento en donde necesito estar sola y necesitaría pensar y entonces no estoy para una relación y lo termina dejando. Eso en realidad es una mentira, porque no es eso lo que le está pasando en ese momento a esa persona, pero esa mentira va a doler menos que una verdad tan cruel como lo que está pasando realmente. Por eso se habla de mentiras piadosas a veces. Y por eso, en la gran mayoría de los casos, cuando una persona está engañando a otra, nunca dice la verdad, ni aunque se lo pregunten. Aunque uno le pregunte a la mujer que lo está dejando, decime la verdad, ¿hay otro? No, te va a decir. Y te va a decir que no, no porque disfrute de mentirte, sino porque no quiere quedar como la mala de la película, en el mejor de los casos, y también puede ser que no quiera hacerte sufrir innecesariamente, diciéndote una verdad que sabe que te va a doler. Antes de continuar con escuchar y ser escuchado, queridos oyentes, vamos a decirle a Fabio que por favor nos recuerde esas redes sociales y cómo lo pueden buscar si alguna persona en ese momento está viendo un caso de ruptura, quiere también recuperar a alguien, un manual de seducción. Fabio, ¿cómo apareces entonces? Bueno, mi Instagram es arrobafabiofusaro1, mi blog es www.exnovia.com.ar, mi Twitter es arrobafabiofusaro, y para los que quieran tener información sobre consultas personales conmigo para tratar determinado tema en particular, me pueden escribir al mail infoentrevistas arroba hotmail punto com. Eso sí, sin contarme el caso, simplemente poniendo su nombre, su edad y país de residencia y les paso la información. Eso, y después de ser recorderis, Fabio, otra frase, acá está, abro comillas, perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela, cierro comillas. Bueno, no, perdonar no es olvidar, perdonar es dejar de odiar, perdonar es dejar de tener un sentimiento de bronca o un sentimiento negativo y malos pensamientos hacia esa persona que nos hirió. Recordar sin que duela, sí, pero tampoco uno lo tiene que estar recordando tanto. Olvidarse de algunas cosas y de cosas feas que nos hicieron, posiblemente no nos olvidemos nunca, pero tampoco lo vamos a tener presente todo el tiempo. Si hacemos memoria, si vamos a buscar ese hecho al cajoncito del cerebro donde tenemos guardado ese hecho, lo vamos a encontrar. Pero gracias a la resiliencia que todos tenemos, no nos va a seguir doliendo. Y sin querer, en algún punto, hemos perdonado. Porque perdonar también significa que a nosotros mismos no nos esté haciendo daño un sentimiento negativo, un sentimiento de dolor, de bronca, ni hablar de odio hacia otra persona. De acuerdo, sí. En definitiva, perdonar, sobre todo perdonar a una persona con la que ya no vamos a tener un vínculo o no vamos a tener una relación, es algo que nos hace muy bien a nosotros. Porque llevar una carga innecesaria de un sentimiento feo, desagradable, negativo, de odio con nosotros mismos es una carga pesada y molesta que bajo ningún punto de vista nos hace bien. Entonces, qué mejor que con el tiempo dejar que ese sentimiento tan feo, ese odio, esa bronca, hacia esa persona se vaya y estar por la vida mucho más liviano. Porque el sentimiento de bronca, de odio, es un huésped innecesario que llevamos dentro nuestro. Que no nos hace absolutamente ningún bien. Bueno, y después de las frases vienen las dolorosas. No, 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 mentiras, mentiras. Vienen las preguntas de ustedes, los oyentes, a través de jwilchesg.hotmail.com. Ustedes pueden enviarme la pregunta y con Fabio les vamos a dar respuesta. Bueno, Fabio le va a dar respuestas. Nosotros las estudiamos y Fabio le va a dar respuestas. Por ejemplo, Milton Leguizamón desde Cali, Colombia. Fabio y Javi, si algunas mujeres piden a gritos libertad, vivir a plenitud, sanando alas y demás cosas, entonces, ¿por qué quieren que las controlen? No me llamaste, no preguntas cómo estoy, no me celas, etcétera, 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 Fabio. No, no, lo que pasa es que esos reproches de no me llamaste, no me preguntas cómo estoy, no me celas, en realidad no es pedir que las controlen, es de alguna manera expresar la necesidad de recibir demostraciones de cariño, porque un llamado, preguntar cómo está o hacerle una pequeña escena de celos, es como demostrar también el sentimiento que tenemos hacia esa otra persona. Entonces, cuando una persona no recibe ese tipo de cosas, siente que le importa menos al otro. Y muchas veces, erróneamente, esas cosas las pide, porque en realidad esas cosas no se tienen que pedir. Uno no le tiene que exigir a alguien que lo cele. Si lo cela naturalmente, lo cela naturalmente. Si le pregunta cómo está, porque le surgió, le pregunta cómo está. Pero no puede ser pedido eso, no se puede generar pedido, porque sería como que si yo le pediera a alguien que tenga frío. Esas cosas tienen que sentirse. Y no hay que confundir eso con la libertad de las personas, porque las personas tienen que ser todas libres. Hombres, mujeres, tienen que ser libres de hacer lo que quieran, por supuesto, respetando a su pareja en esa libertad. No tienen que ser controladas. Además, la persona que realmente vale la pena, es la persona que teniendo la libertad de hacer con su vida lo que quiera, nos elige todos los días. No tiene sentido prohibir cosas. No dar libertad a nuestra pareja. No, no. La pareja tiene la libertad de hacer lo que quiera. Y nosotros también tenemos la libertad de elegir qué tipo de pareja o qué pareja queremos tener. Si esa pareja que tenemos, con la libertad que tiene, hace cosas que realmente no nos hacen felices, tenemos también la libertad de decir, bueno, yo con esta pareja no quiero continuar. Sí, sí, decisiones radicales. Geraldina Muñoz Rojas desde Santiago de Chile. Fabio, ¿cuánto influye el entorno para olvidar a un ex? Bueno, el entorno para olvidar a un ex obviamente influye, porque si uno está rodeado de noticias de esa otra persona, si tenemos tantos amigos en común, si seguimos frecuentando los mismos lugares, inclusive los mismos lugares donde esa persona sigue concurriendo, si está presente de alguna manera en cada momento, y por supuesto que va a influir negativamente para superar una relación. Porque si tenemos amigos en común que nos cuentan, uy, sabés que tu ex está de novio de nuevo con tal persona, o, ay, sabés que tu ex subió tal cosa a sus redes sociales. Uy, sí, seguro. O si sabemos que el amigo que tenemos enfrente estuvo ayer o antes de ayer con nuestra ex pareja y puede llegar a saber cosas de esa pareja que no nos está diciendo. Entonces, todo eso hace que tengamos esa ex pareja más tiempo en la mente y estemos intrigados y estemos recordando, ni hablar si surgen conversaciones con respecto a esa ex pareja. Más rápidamente vamos a poder superar a una ex pareja cuanto menos vínculo tengamos con todo lo relacionado a esa ex pareja. Hey, Fabio, si en ese momento alguien está pasando una situación complicada, recuerda que hace dos años, tres años, cuatro años, el año pasado, estaba sintiendo a su pareja muy cercana, viviendo esa experiencia del mes del amor y la amistad, y ya no la tiene, ya no lo tiene. ¿Dónde te pueden ubicar? Redes sociales. Página www.exnovia.com.ar Como no, les vuelvo a recordar cómo pueden encontrarme en las redes, mi Twitter es arroba Fabio Fusaro, mi Instagram es arroba Fabio Fusaro 1, mi página web es www.exnovia.com.ar y para los que estén interesados en recibir información sobre consultas personales para tratar un caso en particular, me pueden escribir solamente poniendo su nombre, edad y país de residencia al mail infoentrevistas arroba hotmail.com. Y la última pregunta de este podcast de Escuchar y Ser Escuchado la hacen Cristian Cardona desde Bogotá, Colombia. Presente, dice el hombre. Fabio, conocí a una mujer recién y con el pasar del tiempo empezó a mostrar una cara de confianzuda, de abuso de confianza. ¿Qué tipo de consejo nos puedes brindar de ese manual de seducción para evitar este tipo de mujeres? Bueno, para evitar algún tipo de mujeres, este o cualquier otro tipo de mujeres que realmente no nos agrade, es simple, no hay algo que se pueda hacer previamente, a las personas hay que conocerlas y cuando lo que estamos conociendo no nos gusta, es ahí donde tenemos que intentar cambiarlo si es que son cosas que son modificables y si son cosas que tienen que ver con la forma de ser de las personas, no las vamos a poder cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nos tenemos que dar cuenta que estamos ante la persona incorrecta. ¿Qué pasa en muchos casos? Uno se enamora de la parte exterior de alguien, nos gusta físicamente, entonces empezamos muy entusiasmados una relación que cuando empezamos a conocer a esa persona un poquito más en profundidad, aparecen rasgos de su personalidad que realmente no nos gustan. Pero como estamos tan enamorados de la idealización que hicimos al principio, entonces esas cosas las dejamos pasar. Y llega un momento donde realmente le estamos pasando bastante mal, porque una persona nos tiene que gustar por fuera, por supuesto, pero también nos tiene que gustar por dentro. Entonces, el consejo en realidad es que no es cuestión de saber previamente cómo hacer para no toparse con esas personas, sino que una vez que uno va conociendo a la otra persona y aparecen esas banderas rojas de algo que realmente no nos gusta, prestarle atención a esas banderas rojas y tomar decisiones. ¿Quiero seguir con esta persona que tiene estas actitudes que a mí realmente no me gustan? Si la respuesta es sí, adelante. Ahora, si la respuesta es no, todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque después vienen problemas mucho peores cuando soportamos lo que sea por estar con alguien que nos enamoró por su físico solamente. Tremenda. Fabio, muchísimas gracias nuevamente. Un agradecido total en este especial de escuchar y ser escuchado en su versión Amor y Amistad. Un mes donde muchos todavía tienen el globito pegado ahí en su cuarto, muchos donde ese globito no sea desinflado y muchos donde ese globito se los van a totear. Así que muy pendientes a las señales, muy pendientes también a lo que nos acaba de decir Fabio Fusaro en esta versión de Escuchar y ser escuchado, capítulo número 10, celebrando el mes del amor y la amistad. Recuerden enviar sus preguntas a través de jwilchesg.com Un abrazo para todos. Nos encontraremos en un nuevo capítulo. Gracias. Bueno, Javi, un placer estar charlando con vos y con todos ustedes, por supuesto. Les mando un abrazo enorme desde Argentina y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.